¡Gol! Puso el primero y hace el segundo en dos tiempos ¡Qué falta de solidaridad con Gerezo! Por eso el enfado del guatemalteco, nadie llega Es que quien más se aproxima está muy lejos, Felipe Aguilar Claro, ellos vienen de 9 metros, 15 centímetros de distancia Es rápido, es repentino, es intuitivo el pato Le pegó con derecha, erró, pero en el rebote con izquierda la metió Señores, 0-2 el partido